¡Hombre, Bob Ross! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo soy Antonio García Villarán. ¿Qué estás haciendo tú? Pues aquí pintando unos árboles chachis pirulis. A ver, escucha, que es que he venido del futuro y te he hecho una crítica de arte. He criticado tus cuadros. ¿Qué te parece? ¿A mí? Y tanto, y tanto. ¿Tú las críticas como las aceptas? Bueno, no me importa porque yo solo cometo happy accident. ¡Atención! No se puede negar que Bob Ross es una celebridad en Internet, y sobre todo en YouTube, porque tiene infinidad de vídeos enseñando cómo se pintan montañas nevadas, arbolitos, rocas, lagos... Y le ha creado la ilusión a mucha gente de creerse artista por pintar estas cosas. Además, Bob Ross es el rey de los memes. Y es que hay memes de Bob Ross, pero bueno, por todos lados. E incluso hay una página donde te muestran toda la obra de Bob Ross, que la vamos a ver ahora mismo. Mira, fíjate, esta es la página y aquí podemos ver absolutamente todos los cuadritos de Bob Ross. Son paisajitos, muy bonitos, y si le das a un paisaje cualquiera, no se ve muy bien. La verdad es que la calidad de la imagen no es muy buena, pero aquí te aparecen los colores que usaba él. Por ejemplo, amarillo, cambio medio. Te lleva, atención, a una página donde puedes comprar los tubos con la carita de Bob Ross, con sus colores, pero hay algo más y es que esto me ha dejado alucinado. Atención. Hay un Merchant de Bob Ross que es increíble, o sea, te puedes comprar un Bob Ross de cartón a tamaño natural, con su ardillita. Puedes comprarte esto para celebrar un cumpleaños a los Bob Ross. Hay hasta muñequitos, cabezones de Bob Ross, mantas con su cara diciendo que puedes hacer todo lo que tú quieras, que este es tu mundo, e incluso calcetines con la carita de Bob Ross que me encantan. Yo creo que me voy a hacer un par de ellos porque es que son fantásticos, vamos. Camisetas, como no, y lo que más me gusta de todo es esto. Una plancha para hacer gofres con la cara de Bob Ross, para comerte la cabeza de Bob Ross. No me digas que no es fantástico. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Como todas las que has montado con el Merchant, ¿eh? Muy bien. ¿Pero cuál era su técnica? Era el mojado sobre mojado, o sea, West on West, West on West, que la gente piensa que esta manera de pintar es una invención de Bob Ross, pero que va, esto es una cosa muy antigua, esto es la pintura a la prima. Esta manera de pintar lo han usado artistas como Bruegel, Caravaggio, Rubens, El Greco y hasta Velázquez, porque esto es una cosa muy común, es pintar cuando la pintura todavía no se ha secado. Así puedes hacer difuminados, puedes unir un color con otro. Lo que sí es verdad es que él la popularizó gracias a su programa de televisión, pero hay una cosa muy importante aquí y es que él no fue el primero. ¿Te suena Bill Alexander? No, no. A mí tampoco me sonaba, pero es el maestro de Bob Ross que empezó a hacer lo mismo que hacía Bob Ross también en televisión mucho antes que él, bueno, antes de que él lo hiciese en los años 70. Y es que su maestro fue el que le enseñó todo lo que Bob Ross sabía. Pero Bill Alexander también tenía tela, porque por una parte decía que él había inventado la técnica de mojado sobre mojado, y mira Bill, eso no lo has inventado tú. Concretamente él llegó a declarar lo siguiente, yo inventé el mojado sobre mojado, yo le enseñé y él está copiándose, lo que me molesta no es que me traicionara, sino que él piensa que lo hace mejor que yo. A ver, nadie lo hace mejor ni peor, vamos a ver, si lo que hacéis los dos es una especie de artesanía, son fuegos artificiales, son truquitos. Ni Bob Ross lo hace mejor que Bill Alexander, ni todo lo contrario. Cuando por ejemplo pintan un cielo, ¿cómo lo hacen? Pues cogen el color directamente de la paleta, el blanco o el celeste, y lo ponen así arrastrando la pintura. ¿Qué digo yo? ¿Acaso el cielo tiene un solo color? No es cierto que dependiendo de la hora del día y de cómo esté la atmósfera, el cielo tiene muchos más matices. Bob Ross, al igual que su maestro, usaban tres o cuatro elementos a la hora de pintar. Entre ellos estaban las cruces, los degradados, el zig zag para los árboles, y una cosa que yo no soporto, que es como el puntilleo ese que le daba para conseguir la luz en los árboles, así dándole con el pincel en el lienzo. ¡Uff! Mira, Bob Ross, para, ¿eh? Para. ¡Qué horterada! ¡Qué horterada! La técnica que usaba Bob Ross era tan sencilla como limitada. Produce obras súper parecidas unas a otras. Obras sin alma, obras que parecen de plástico. Yo esto ya lo dije en el vídeo donde hablé sobre las pinturas de Hitler. Y para mí es que Bob Ross no sabía pintar. Tú lo que es pintar, pintar, muy bien no pinta. Tú lo sabes, ¿no? ¿Lo sabes o no? Yo pinto bien. No, no, no. Tú no pinta bien. Tú no sabes pintar. Me lo dice la gente. No, no, no. La gente está muy contenta. No. No. ¿Y por qué? Porque él solo pintaba eso. Montañas, paisajes, arbolitos, rocas. Pero en ningún... Bueno, solo una vez hizo una figura humana. O sea, él no pintaba caras. No le interesaba la figura humana. O mejor dicho, no sabía hacerla. Su instructor llegó a decirle que dejara los retratos para otro pintor. Que ya ves tú qué consejo más bueno. O sea, eso es lo peor que se puede decir. Y que se dedicara a pintar árboles que es donde estaba su corazón. Sí. Pero mira, Bob Ross. Si no sabes dibujar un retrato, es que no sabes dibujar. Así te lo digo. ¿Esto qué es? Una paleta. ¿Los colores qué son? Son el crimson... El... ¿El crimson? Los colores de siempre que uso. No uso otro. No sé, no conozco otro. Que no pasa nada. Que todo esto se aprende, eh. Pero él se ve que no... No lo ha... No quiso. No quiso, no pudo. Tranqui, tronco. Si yo no me enfado. Yo solo cometo happy accident. Además, que lo que Bob mostraba delante de las cámaras tenía truco. No te creas que él pintaba un cuadrito así rápidamente, le salía de la cabeza. ¡Qué va! En 2014, esta web de estadística arrojó los siguientes datos. La gracia de pintar, que el nombrecito también tiene tela, se hizo 403 veces. Bob Ross únicamente pintó en 381 ocasiones. ¿Y qué pasó en los demás episodios? Pues que eran invitados suyos o invitadas suyas. ¿Y qué era lo que más pintaba Bob Ross? Arbolitos, arbolitos. El 91% de los cuadros que pintó Bob Ross tenía árboles. Y además, no solo tenía un arbolito. La mayoría de las veces, al menos le pintaba otro al lado. Porque él decía que los arbolitos tenían que tener un amiguito. Y es que es para quererlo, es para quererlo. Es que los árboles no pueden estar solos, no pueden. Pero atención a este dato, ¿eh? En sus 381 pinturas, únicamente hizo una figura humana, que es esta. Pero además, no la hizo ni siquiera de frente. O sea, la puso apoyada sobre un árbol y de espaldas. Se trata de la silueta de un vaquero solitario, que yo lo he mirado mucho y a mí me parece un conejo, un conejo humanoide. Más que un vaquero. ¿Qué digo yo? Lo mismo, sus paisajes estaban llenos de gente. Pero a lo mejor la gente estaba detrás de los árboles, escondidos detrás de las rocas, o buceando en los lagos, o detrás de las montañas. Yo qué sé. Otro dato importantísimo es que él no pintaba de cabeza. ¿Qué va? En cada uno de sus programas había tres cuadros. Tres. Uno, el que pintaba frente a la cámara, el que todos veíamos. Dos. Uno, que ya había pintado antes y que lo tenía de referencia, lo tenía enfrente para copiarse, copiarse a sí mismo. Y tres. Un cuadro más terminado, que era el que finalmente enseñaba y el que le servía para hacer las fotografías de cerca, los detalles. Es decir, que finalmente produjo 1.143 pinturas durante todo el tiempo que duró su programa en la PBS. And I look forward to seeing you again next week. So from all of us here, I'd like to wish you happy painting. God bless. Pero si Bob Ross no pintaba tan bien, siempre repetía lo mismo, ¿dónde radica su éxito? Pues te lo voy a decir. En cierto modo, en su outfit, o sea, en su pelaje, que era maravilloso, que se convirtió en algo icónico. Aunque todo fuese un accidente feliz, ¿eh? Porque el hecho de que Bob Ross tuviese ese pelo a lo afro fue a causa de que al principio él quería ahorrarse dinero y se hizo esa permanente que después se convirtió en el sello de su programa y no se lo pudo quitar. Y hay declaraciones que dicen que él odiaba ese pelaje. O sea, a él no le gustaba tener el pelo así. Vaya cárcel, ¿eh? El pelo a lo afro se llegó a convertir en el logo de su empresa. Pero tú sabes el imperio que ha montado a tu costa, ¿eh? Lo que están ganando contigo. Escucha. ¿Y su voz qué, eh? ¿Qué me dices de esa voz de ASMR? Que te susurraba, que parecías que estaba frente a alguien muy amigable, muy tranquilo. Que él mismo llegó a decir en unas declaraciones que habían recibido cartas de gente que le decían que dormían mejor cuando veían el programa. Que yo digo, no querrían decir que se dormían viendo el programa porque, a ver, es que con esa vocecita es que te quedas cuajado. Además que Bob Ross era un youtuber antes de que existiese YouTube. Y es que mira, además de que se adelantó al ASMR, él hacía colaboraciones en su canal o en su programa. Tenía un animalito casi siempre. Él sacaba una ardillita que le encantaban las ardillas. Que ahora los youtubers, yo qué sé, pues sacan gatos, gatos sin pelo, cosas así. Siempre repetía cosas en sus vídeos, repetía las mismas cosas. Y claro, eso a la gente se le quedaba aquí en la cabeza. Y todo esto unido a que era como muy amable, ¿no? Pero, pasa otra cosa, Bob Ross no siempre fue tan amable. Porque si miramos hacia atrás, él pasó la mitad de su vida en el ejército. O sea, que quién lo iba a pensar. Él se enroló en las fuerzas aéreas con 18 años. Sí, nuestro amigo Bob estuvo durante 20 años sirviendo en el ejército. Y llegó a alcanzar el rango de sargento mayor. Él llegó a decir que en el ejército gritaba mucho a la gente. O sea, le mandaba de manera muy dura. Desde hoy serás el reclutapatoso. Señor, sí, señor. Él llegó a decir que en el ejército no paraba de gritar y de mandar. Te parezco un listillo reclutapatoso, te parezco gracioso. Y ordenaba a la gente, por ejemplo, a limpiar el baño. Uno. A que hiciera la habitación. Dos. Y llegó a decir que hasta le gritaba a la gente a la cara si llegaba tarde al trabajo. O sea, tres. Que no siempre fue ese angelito, ese ser celestial que pintaba cuadros en la PBS. He dicho que te ahogues, no que te ahogue yo. Pero, ¿qué pasó? Que cuando dejó el ejército, él prometió no volver a gritar nunca más. Se transformó. Y tú pensarás, bueno, Bob Ross sería inmensamente rico porque con todos los programas que hizo, con el éxito que yo iba a tener, pues mira, no. Bueno, a mí no me pagaban nada. Parece ser que él no ganó absolutamente nada con ese programa. ¿Qué ha pasado? Porque no te pagaban nada de lo que hacían. No, yo solo vendía libros y daba cursos. Se trataba de una cadena pública y no sé qué cosa firmó que sus ingresos no venían de ahí. Ya sabemos que él ganaba dinero pues haciendo cursitos por ahí de dos y tres horas, enseñando su técnica, vendiendo libros y por supuesto vendiendo algunas de sus pinturas. Cutre. Cutre. No, hombre. ¿Por qué? Pero digo yo, ahora que es tan conocido en YouTube, que tiene un canal que se llama Bob Ross, todo eso dividiendo hacia dónde van. Yo espero que vayan hacia su familia o hacia sus herederos porque bueno, esto ya sería... YouTube, cuida a tus creadores, ¿eh? O por lo menos a los herederos. Pero bueno, no importa. Si yo no me equivoco, ¿no? Yo solo cometo... Happy accidents. Happy accidents. Happy accidents. ¿Estás loco? Yo pienso que las pinturas de Bob Ross no tienen mucho interés. Pero bueno, si tú eres súper fan y quieres conseguir una pintura suya para tenerla en tu casa, para decir, oye, tengo un paisaje de Alaska de Bob Ross, pues tengo que decirte que vas a tener que rascarte el bolsillo porque últimamente se pueden comprar cuadros de Bob Ross pero a más de 10.000 dólares. Otro dato importante es que la gran mayoría de cuadros que él pintó durante el programa se quedaron en el programa. Y también se sabe que en muchas de estas obras el propio programa las subastó y las vendió. ¿Y qué dijo Bob Ross? Pues nada, como él era feliz, dijo pues que les aproveche, ¿no? Pues que estaba contento por eso. Happy accidents. La manera que tenía Bob Ross de hacer sus obras era seguir una receta. No hacía más que variaciones sobre el mismo plato. Yo sinceramente no lo considero un arte de alto nivel. Algo que debería estar los museos, que va, para mí es algo más cercano a la artesanía. Algo parecido a lo que hacen, por ejemplo, la gente que fabrica pulseritas, o a los que hacen alfarería, o a esta gente que hay por las calles de la ciudad que te cogen spray y te ponen una tapadera y te hacen un paisaje así lunar. ¿Qué quieres que te diga? Los cuadros de Bob Ross para mí son piezas decorativas. Me recuerda mucho a los que tenían las abuelas en el salón de la casa del pueblo. O sea, esos paisajes con los ciervos. E incluso tienen la misma calidad que las figuritas de porcelana. No sé si te acuerdas que en los 70 y los 80 se pusieron de moda esos perros de porcelana, esos payasos de porcelana, que digo yo, a mí hoy por hoy también me llegan a gustar. Son muy kitsch, pero tienen su cosa. A ver, que yo no odio a Bob Ross ni mucho menos. Únicamente me gustaría puntualizar que lo que él hacía era introducir a la gente a la pintura. Y como tal, eso lo veo muy bien. Que la gente pierda el miedo a pintar es fantástico. Pero de ahí a creerse grandes artistas por hacer un paisajito a los Bob Ross, pues ¿qué quieres que te diga? Lo que sí que hay que reconocerle a Bob Ross es que sus programas parecían de autoayuda. Y sinceramente yo creo que ayudó a mucha gente. Su propia actitud ante la cámara me parece estupenda. O sea, de tranquilidad, de no decir una palabra por encima de otra. A lo mejor muy blandito, pero bueno, eso ¿por qué va a estar mal? Tengo un amigo que vive ahí. Tengo un amigo. Para mí Bob Ross es pura terapia. Y mira, da igual que usara la pintura o cualquier otra cosa para hacerlo. Me parece bien. Estoy seguro que hay muchísima gente agradecida por sus vídeos. Y no solo directamente, sino también indirectamente. Y voy a decir una cosa, ¿eh? Yo me declaro fan, fan, fan de Bob Ross. Mira, soy fan de Bob Ross. ¿Qué quieres que te diga? Fan. Lo mismo hasta me compro sus calcetines. Además, que él nunca cometía errores, ¿eh? Que no se nos olvide. Solo accidentes felices. Desafortunadamente nos dejó en 1995, con 52 años. Muy joven, porque qué hubiese sido de él si hoy día todavía estuviese en activo. Está claro que su canal de YouTube lo petaría. Bueno, ya lo está petando, ¿no? Se fue justo cuando estaba explotando como icono pop del momento. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bob Ross, te queremos. Despídete, Bob Ross. Adiós. Gracias por atender The Joy of Painting, mi programa. Ya no existe. O si existe en YouTube, una cosa que no existía cuando yo vivía. Pero bueno, espero que lo disfrutéis igualmente. Y que os sirva de autoayuda, ¿no? Sí, porque lo que es para pintar nos sirve mucho, ¿eh? ¡Hasta ahora! Suscríbete si quieres más contenido como este y nos vemos muy pronto.